Ya tuvimos el 147 Congreso Extraordinario de Admer, donde se resolvió por amplísima mayoría, más del 80% de los congresales, adherir a la medida convocada por el CTA Nacional, al paro, a la huelga de 24 horas, un paro nacional que hace mucho tiempo no se realiza en la Argentina. Ese paro está convocado por dos ejes, el tema de la niñez, es decir, en un país que produce alimentos para millones de personas, para cientos de millones de personas, que haya niños que mueran por causas evitables de la Argentina, de 28 la mitad por día, es una vergüenza, el hambre es un crimen, es la consigna, y el otro eje es el 82% para los jubilados nacionales, porque hoy el 74% de nuestros jubilados nacionales que conviven entre nosotros, nuestros parientes, nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, cobran 1.282 pesos por mes, que la verdad que es un insulto la vejez. Y bueno, también incorporamos el eje de la resolución del conflicto que mantienen nuestros compañeros docentes de Santa Cruz, que hace, desde el 12 de abril, si no me equivoco, están por paro por tiempo determinado, y el eje provincial, exigimos al gobierno una apertura de las negociaciones salariales, tenemos una propuesta para hacer, esperemos que nos reciban, y bueno, y se ha pasado a cuarto intermedio del Congreso para el 5 de julio, donde evaluaremos la respuesta del gobierno a la propuesta salarial o la no respuesta, y bueno, por lo tanto está seriamente comprometido el ciclo lectivo para la segunda parte del año. O sea que podrían no comenzar las clases si ustedes no reciben una respuesta después del receso invernal. Seguramente es así, porque ya había mandatos en el día de ayer para hacer medidas de acción directa antes del receso por lo estrictamente provincial. Bueno, no fue mayoritaria, pero hay un gran ánimo de pelea en el caso de que no haya respuestas antes del receso. Gracias. 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 Gracias.